Hola, buen día a todos. Bueno, nosotros somos de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba. Víctor Hugo Romero, de la Escuela de Futuros Ídolos de la ciudad de Arroyito. Bien, ¿cuándo llegaron a San Campos? Hace un momento, una hora, más o menos, bajo lluvia toda la ruta. Anoche llovió toda la noche y bueno, no es cierto, por ahí es como que te pone, te preocupa, ¿no? Pero acá los campos de juego son excelentes y sabido que es la novena edición que nosotros venimos de las once. Así que estamos muy contentos de haber venido nuevamente. Bien, ¿cuánta gente conforma la delegación? Y más o menos tenemos 60 niños, así que 100 padres más o menos. Lindo, bien grande. Bien grande, sí, siempre venimos aquí con cuatro categorías. ¿Por qué es la novena vez que vienen al Argentinito? Y de que vinimos la primera vez, la atención de la organización es excelente. El torneo de alto nivel, como para saber deportivamente cómo estamos. Es como una prueba piloto, todos los chicos se preparan todo el año para este torneo, los papás también. Y bueno, acá la gente de San Carlos sin duda, en la forma que nos atienden, nosotros hemos estado en hotel, en casas alquiladas, salir del centro a cenar. Bueno, realmente mucha nobleza, mucha bondad y eso suma, ¿no es cierto?, a la organización sin duda, ¿no? Exactamente, ¿tienen preparado justamente recorrer un poquito la ciudad, les gusta, tienen pensado, bueno, pasar por la plaza, por algún lugar de lo céntrico aquí de San Carlos, más allá de si les permite o no la cantidad de partidos que tienen para jugar? Sí, sí, siempre. Mayormente la delegación que están viniendo el primer año, este año muchos se despiden, como último año que tiene el 2006, y van viniendo nuevas generaciones, y realmente es muy lindo, acogedor toda la ciudad. Bueno, yo en mi caso particular, muy feliz, porque este año vengo con un hijo, ya de 25 años, que creo que van a seguir los caminos que yo vengo sembrando, y un nieto de 4 años y medio, así que más feliz posible. Que sea lo mejor para ustedes, muchas gracias. Gracias, igualmente a ustedes, y bueno, que todo salga lo mejor posible para la organización, para todos los que estamos aquí, y que sea muy acogedor todo, ¿eh? Gracias por todo. ¿Nombre y de qué club somos? Mi nombre es Alejandro, pertenecemos al Club Tanque Junior de Rosario. Bien, ¿cuándo llegaron? Llegamos anoche, alrededor de las 22 horas, con tres categorías. Bien, ¿dónde se están alojando? Porque justo llegaron el momento de la lluvia, ¿no? Sí, no, nos estamos alojando acá en un club cerquita, a seis cuadras de acá, así que, no, estamos bien cómodos, la verdad que muy lindo el alojamiento. Bien, ¿ya habían participado en nuestras oportunidades? Sí, esta es la quinta vez que venimos al torneo. Bien, ¿por qué vienen por quinta vez justamente a la Argentina? Creemos que uno de los mejores torneos que hay, hemos recorrido varios ya, y es uno de los mejorcitos en organización, en predio, en comodidad, en alojamiento. Bien, ¿cuánta gente forma parte de la delegación? Hoy trajimos 120 personas. Un montón. Sí, un montón, sí, sí, dos colectivos. Bien, ¿y todos se alojan juntos, todos comparten justamente el alojamiento y, bueno, con las distintas categorías y papás? Sí, sí, alojamos todos en el mismo lugar y compartimos todo entre las tres categorías. Ahora vinimos, justo está jugando la 2010 y están las tres categorías acá, alentando una y después, bueno, toca la 2006 y a la tarde la 2011. ¿Este era un partido de los primeros que les tocaba y justamente por la postergación empezaron a esta hora o era su horario? No, es el primer partido, teníamos que haber jugado a las nueve de la mañana, pero bueno, por el tema del clima se atrasó una hora y media. Pero ya salió el sol, así que ya atrás dejamos el mal clima, ¿no? Esperemos que sí, lo único que si llega a salir bien fuerte el sol vamos a estar complicados. Acá seguimos en el argentinito, queremos conocer de qué club son. Franco Mayorga. Las Yojas son, mínimo, tres categorías, 2012, 2009 y 2006. Bueno, ¿cuántas horas de viaje? 12. ¿12? ¿12 más o menos? Sí. ¿Ya vinieron algunas veces a la argentinita? Ya cuatro años que venimos teniendo esta experiencia y queremos seguir haciendo esta gran oportunidad que nos da el argentino. Bien, ¿los acompañaron algunos papás? ¿Cuánta gente se acuerda más o menos todos los que llegaron a San Carlos? No, no sé, 56, 80 por ahí. Bueno. ¿Ya saben contra quiénes van a estar jugando? Ahora a las dos de la tarde, por ahí porque está un poco atrasado el tiempo, nos toca con Rosario de Ayoyito, así no sé cómo se llama el equipo. ¿Qué más les gusta? ¿Qué es lo que más les gusta del argentinito, de San Carlos, de venir? Y disfrutar, disfrutar, la pelota. ¿Y les gusta San Carlos, así de dar algunas vueltitas? Sí, el centro es muy lindo. ¿Cómo es el club de ustedes? ¿Tienes muchos deportes? Sí, tenemos elementos para trabajar y queremos agradecer a nuestro profe porque cada día por ahí deja cosas de hacer, trabajo para que nosotros podamos ir progresando.